Gato Negro Promotions 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 Yo, es June RTS On Air Con Yerick el Melodioso Dímelo, dímelo June, estamos aquí una vez más, Camp de New Jersey de donde salimos, primero antes que todo y antes que nada, le quiero mandar un saludo a mi gente, a todo RTS Family a mi gente en Boston Liricota Record Pinchito El Nosferatu Al Compa Cachimiro Chino a toda mi gente que saben que salimos de aquí, estamos de vuelta aquí con June RTS, Gato Negro Dímelo Saludos a Hazel Music el hombre aquí, pues lo conozco por varios años, el hombre siempre ha sido de corazón ¿Me entiendes? Y pues estaba en Puerto Rico y está de regreso otra vez ¿Y qué es lo que hay nuevo? Bueno, estamos ya con lo que terminamos mi disco hace tiempito ahora es que vine a soltarlo para la calle un par de temitas, lo pueden conseguir en Youtube como Yerick el Melodioso Instagram Yerick el Melodioso Twitter Yerick el Melodioso, Facebook Yerick el Melodioso y no cambia El hombre está preparado mi gente, chequenlo Yerick el Melodioso Tenemos un temito hoy que pues les vamos a presentar, de parte de Yerick para que ustedes se vayan conociendo un poquito más de su terreno musical Ya tu sabes, muchos perreos seguimos haciendo perreos no nos bajamos de esa nube Perreos, reggaeton full life como dice el hostal, mucha balada viene por ahí hacemos baladas, también estamos venimos con el maleanteo que ya estábamos trabajando por ahí ahorita le hacíamos un pequeño preview Y mi gente, Yerick era parte de los gladiadores seguimos siendo parte de los gladiadores Oye, este combo no hay quien lo rompa nunca ok, nunca Nunca, nunca mi gente Tu me entiendes La lealtad se gana, la lealtad se gana Siempre firme legal Por razón Te estás de regreso vas a trabajar en algo nuevo Este, que es lo que viene ahora Aproximándose de Dijiste que tienes el disco Pues, me entiendes Si vas a soltarlo como sencillitos o disco completo Vamos a soltar tema por tema Sin miedo Si Dios nos permite Vamos a ver si hacemos un par de videitos Y otra cosita más Vamos a ver si trabajamos otro disco desde acá Vamos a hacer otro disco acá otra vez Nielsi en Filadelfia Vamos a estar por allá andando cantazos Vamos a seguir buscando shows Porque ya extraño las tarimas en Philly Todos los weekendes estaban las tarimas en Filadelfia Y hay pruebas Y hay pruebas de eso Hay pruebas de todo eso Y para allá vamos de nuevo Tienes tu canal de Youtube He trabajado con varios artistas Me pasea un poquito entre algunos de ellos No quiero mencionar muchos nombres Pensé que uno está buscando pauta Sí, sí, sí Trabajando en silencio Los lobos Los lobos del área sur Papi, mi gente Me alegro cuando yo veo a mi gente boricua Acá afuera en los Estados Unidos No es lo mismo como estar en Puerto Rico Que ahora mismo están pasando por algo difícil Cielo Trompe, este vio Música Tant rolled vamos a elaborar mucho de eso pero un poquito se tiene que decir que somos puertorriqueños y estamos duros hay que ayudarnos como hermanos se va o no se va se va lo único que tengo que decir es renuncia y ya pero se va a tener que ir porque si el pueblo sigue y se alborota como se quieren alborotar ahora no se va a tener que ir ¡Gracias! Y nada, siempre pidiéndole a Papito Dios que todo salga bien y cualquier cosita que pase en el Cunermedén si me toca cruzar el charco para allá de nuevo, llegamos a la isla. De una, de una. Bueno, mi gente, pues vamos para el jesecito ahora y vamos a presentar cuartemita. ¡Vamos allá! Jerica el Melodioso haciendo ruido de Mixtape. Cuando quiere algo, lo consigue a su manera. Salió a buscarlo, se puso a probarlo. Consigue lo que quiere, no le importa cómo sea. Cuando quiere algo, lo consigue a su manera. Cuando tiene sed, hay que comprarle bebida. Una guiñadita y te ataca su movida. Friki posesiva, chica atractiva, sexy seductiva. Un cuerpo bellaco, ninguna tan agresiva. Me encanta cómo se distingue entre tantas. Cómo me impresiona, nunca la nena se cansa. Perreo caliente, controla cuando te ataca. Después te devoras hasta que el gallo sale y canta. Hasta que el gallo sale y canta. Sabe cómo hacerlo. No alguien le impida lo que se propone. Y si te enamoras, puede que te abandones. Sabe cómo hacerlo. No alguien le impida lo que se propone. Y si te enamoras, puede que te abandones. Salió a buscarlo. Se puso a probarlo. Consigue lo que quiere, no le importa cómo sea. Cuando quiere algo, lo consiga a su manera. Se dio a buscarlo. Se puso a probarlo. Consigue lo que quiere, no le importa cómo sea. Cuando quiere algo, lo consiga a su manera. Ella es adictiva. Con su poca tela te domina. Te lleva a la barra y te lleva a su esquina. Pídelo una hooka. Pídelo a que cuando fume la nota le suba. Botella en el VIP. Como ella le gusta es seductora. Le gusta el perreo caliente. Que la lleven pa' lo oscuro, pa' pegarte el diente. Como serviente te amarra y te aprieta. No trates de impedirle lo que quiere, que se pone inquieta. Oh, ah, sabes cómo hacerlo. Nadie tiene que invitar lo que se propone. Y si te enamoras puede que te abandones. Oh, ah, sabes cómo hacerlo. Nadie tiene que invitar lo que se propone. Y si te enamoras puede que te abandones. Bueno, mi gente, June RTS de regreso con Jerica el Melodioso. Acabamos de escuchar Sabes Cómo Hacerlo. Cómo trabajaste ese temita y productores. ¿Y dónde lo grabaste? Ese temita lo hicimos en el estudio de Liricota Records junto a mi productor Raffi Mautif. Saludos a Raffi Mautif. Culpevito, como siempre. Estábamos un día en el estudio. Me junté, le tiré a Alarma del Sur a las calles. Mi hermanito, sangre del pueblo de Cuamo. Me mandó una idea ahí. Y nos sentamos los dos, como siempre. Dos bolígrafos que pesan bastante bien. Muchas letras. Y sacamos ese perreito que hasta ahora todo el mundo le ha gustado. Y estoy loco por escucharlo todavía en las discotecas de Filadelfia. que cuando todas esas nenas escuchen ese perreo, voy a mí a que rompen los Z. Eso es así, mi gente. Este, seguimos aquí un momentito. Abel's Home Renovations LLC. Pedro A. Rodríguez. Para los baños, cocinas, remodelaciones, drywall, trimming, framing, painting and more. Este, esto está licenciado. Este es insured. Para que te hagan el trabajo bien la primera vez. Búsquese en Abel's Home Renovations. Ocho, cinco, seis, siete, veintinueve, cincuenta y cuatro, cincuenta y seis. Otra vez, ocho, cinco, seis, siete, veintinueve, cincuenta y cuatro, cincuenta y seis. Y para un descuento bien chévere, tú le dices que June RTS o Jeriken Melodioso te envió para allá. Te van a dar un descuento bien chévere y te van a tratar bien. Le seguimos con Twisted Tattoos on Broadway. Para que se hagan esos tatuajes bien chévere. Este, esto está localizado en 1226 South Broadway Camden. Ocho, cinco, seis, seis, treinta y cinco, trece, cero, cero. Otra vez, ocho, cinco, seis, seis, treinta y cinco, trece, cero, cero. Para Tattoos and Body Piercings. Esto es también parte de RTS Family. Van allá, le dicen que June lo enviaron o Jeriken Melodioso. Y le dan un descuento bien chévere parte de nosotros. Y si quieren hacerse el nombre mío tatuado, también le damos descuento. Ahí está mi gente, los lobos del sur, ustedes saben. Ok, pues nada mi gente, regresando otra vez acá con Jeriken Melodioso. Que en verdad yo lo conozco que es un artista en verdad que le gusta escribir. Le encanta la música. Siempre está al día. No se deja donde quiera que va, está trabajando. ¿Me entiendes? ¿Dónde tú sacas la musa en verdad? Como dicen en Puerto Rico, ¿se entiende? ¿Dónde tú te sientes bien grabar en el estudio, en tu casa? Mira, yo como te explico. Soy una persona que como te estaba diciendo ahorita en el estudio, yo soy una persona que me gusta escribir novelas. Yo veo lo que pasa en la calle. Mucho concepto. A veces me meto en el Facebook junto a ver el video, a veces de maltrato. Y de ahí yo redacto todo lo que yo veo, lo redacto, escucho un ritmo y lo monta. Eso no lo hace todo el mundo. Eso no lo hace todo el mundo. Entonces eres bien versátil en lo que haces. Hacemos de todo. De todo mi gente. Y también si quieren que el hombre les quiera un par de temas. De parte de Hazel Music, RTS Music. Siempre estamos disponibles. Lo consiguen en la red de Jeric el Melodioso. Y lo consiguen por ahí y él te responderá. Ya tú sabes. Los ponemos a abrir con luz propia. Pero después que hagan el trabajo bien. Así mismo. ¿Entiendes? Entonces, seguimos con... ¿Tienen un par de productores que están trabajando ahora? Bueno, ahora mismo. ¿O estás buscando productores nuevos que te pueden enviar? Ya que estoy aquí a través de los Estados Unidos. En el área de New Jersey. En el área de Persilvania. Pues vamos a estar buscando productores nuevos. Ritmos nuevos. Cosas nuevas. Vamos a organizarnos un poco más. Featuring. Si Papito Dios lo permite. Y aparecen artistas que yo diga de la talla. Que diga. Esta gente está moviéndose. Aquí trabajamos con todo el mundo. Siempre y cuando sea el personaje responsable. Y esté puesto para el trabajo. Exacto. Entonces, yo como conozco al hombre por varios años. Como dije. Sé que el hombre trabaja. Sé que el hombre está disponible. A ayudar también. ¿Me entiendes? ¿Y qué vas a hacer ahora después de aquí? Después de aquí. A comerme algo. A descansar. Porque mañana. Y hay que madrugar mañana. Todavía está negrito mi gente. Ya mismo se pone blanco. Mañana. Mañana hay que madrugar. Oíste. Hay que madrugar mañana para desayunar. Loco. Imagínate. Ya para allá mi gente. No ha llegado mañana. Estamos pensando en desayunar. Los lobos del área del sur. Los lobos del área sur. Saludito a mi gente de mi pueblo. Vamos. Saludito al señor Ortiz. Que es uno de los que me daba la mano los productores allá. Saluda a Boti el DC. Gambino. Saludito a la mena detrás del lápiz. Los lobos. Este. Pues para cerrarle este. Un mensajito para Puerto Rico. Que en verdad. Ya hablamos de eso afuera. Lo que sea. Mira. Mi gente de Puerto Rico. Que sigan para adelante. No se dejen. Nosotros nunca nos vamos a dejar todo el tiempo con el machete arriba. A los boricuas. Ajá. Y voy a ustedes. De verdad que sí. Y Ricky renuncia papi. Si no. Pues. Veis un cambio. Veis un cambio. Necesitamos un cambio. Un cambio. Alguien que. Vamos a darle oportunidades a gente nueva. Viste. A ver. Exacto. Exacto. Bueno mi gente. La dejamos aquí con Jeric el Melodioso. Nos chequeamos. Saludito mi gente. RTS Family. Jeric el Melodioso. Aison Music. Haciendo ruido de mixtape. Busquen lo que está. Mire. Para romper discoteca. Woo.